La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de carillas dentales y lentes de contacto con el doctor Daniel Navas, odontólogo. Y vamos a ver un poquito más y a conocer un poquito más en esta placa que dice lo siguiente. Lograr una dentadura impecable es un desafío cuando los dientes están manchados, con espacios, malformaciones, fracturas o fisuras en el esmalte. Todo eso se puede solucionar con el uso de carillas dentales o lente de contacto. Ambas son restauraciones que cubren la cara frontal del diente, cuya finalidad es principalmente estética. Ofrecen la posibilidad de diseñar una dentadura totalmente diferente con un aspecto más natural, mejorando la resistencia porque protege de daños a la superficie y tiene una dureza similar al esmalte del diente natural. Bueno, hacemos un pequeño corte y enseguida recibimos al doctor Daniel Navas, odontólogo. Tratamos con nuestro invitado. Él es el doctor Daniel Navas, odontólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí. Y el tema que vamos a hablar, carillas dentales y lentes de contacto. Antes que nada, quiero que nos expliques cuál es la diferencia de uno y de otra. Sí, lo principal es que las carillas son un poquito más gruesas que el lente de contacto. O sea, y va a depender también de lo que es la indicación. O sea, las carillas son para X casos con X paciente y los lentes de contacto para otro paciente. Pero la diferencia básica es el grosor. Los lentes de contacto son más delgados. Más delgados. Exactamente. Y quién define qué tiene que usar es el odontólogo. Qué tiene que usar cada paciente es el odontólogo. Claro, o sea, es que varía mucho dependiendo del caso. Pero sí o sí, el odontólogo es el que dice cuál tratamiento hacer. Si va a ser lente de contacto o carilla. Si, por ejemplo, una persona tiene dientes que no están todos iguales, por ejemplo. Y quiere tener esa dentadura igual, todo perfectita. ¿Eso con qué se hace? Sí, o sea, en ese caso se utiliza lo que es la carilla dental. Carilla. Porque obviamente ahí tienes ya que tocar el esmalte, ¿no? Por lo general los lentes de contacto o no se toca el diente o si se toca es muy, muy, muy mínimo lo que se toca, ¿no? Las carillas dentales están indicadas en todo lo que es, por ejemplo, malformaciones dentales. Cuando hay pigmentaciones, digamos que muy oscuras. Inclusive, por ejemplo, mala mordida. En fin, o sea, puedes corregir todo lo que es la parte dental y devolver lo que es la armonía, la sonrisa como tal, ¿no? Con ese procedimiento. Y los lentes de contacto son nada más que para el color sería o para qué? No, los lentes de contacto, o sea, te va a ayudar bastante, puedes corregir lo que es, por ejemplo, fisuras, si hay fisuras en el diente, lo que es el tema también de color, lo que es el tema también de alguna malformación. Ves que a veces los dientes de manera genética puede ser que tenga malformaciones a nivel de lo que es la parte de abajo del diente, ¿no? Y con eso, con el lente se puede corregir también. Bueno, perfecto. Bueno, en el, perfecto lo digo, pero la verdad que no me quedó claro, porque no sé en qué caso, ¿verdad? Pero eso nos va a explicar en el transcurrir del programa. O sea, cada carilla tiene su indicación y los lentes de contacto tienen la indicación dependiendo de cómo se presente ese paciente. Claro, totalmente. Ahora, ¿uno es más delgadita que es el lente de contacto? Es más delgado. Y la carilla es más gruesita. Sí, es más gruesa, exactamente. Bueno, sigo con muchas preguntas, pero vamos mejor con este material, este primer material que habla de los tipos de carillas dentales. Tipos de carillas dentales. Los dos materiales más comunes usados en la fabricación de las carillas dentales son la resina y la porcelana. Ambos tipos pueden ser fabricados por un protesista en el laboratorio de prótesis dental. Las carillas se pegan a los dientes con cemento resinoso. La porcelana es un material débil, pero cuando se pega firmemente al diente, puede volverse muy fuerte y durable. Las carillas de resina también pueden ser fabricadas por el odontólogo en el consultorio. Bueno, las carillas dentales es lo que estábamos viendo ahí. Pero como dice su nombre, es solo carilla, solo la parte de adelante. Sí, o sea... Sí, o sin entender. No sé si pudiste ver en la imagen. Es como... No sé, por ejemplo, se le habla también del lente en contacto porque es algo que va sobre la parte delantera del diente. O sea, simplemente la carilla y el lente, ambos son muy parecidos, o sea, en el sentido de la forma. Pero el lente de contacto es mucho más delgado. Y también cuando se hace, se coloca el lente de contacto, por lo general no se toca el diente. Cuando hablamos de carillas dentales, sí o sí hay que hacer un desgaste a nivel del diente como tal para poder adaptar la restauración. Y si una persona quiere tener los dientes, por ejemplo, los de adelante más grandecitos y los otros más chiquititos, ¿qué se usa? Claro, obviamente lo primordial es que el profesional tiene que seguir unos parámetros como tal. Puede jugar no solamente con el color, sino que puede jugar con el tamaño, la forma y digamos que la amplitud de la sonrisa por lo general. Por lo general, este tipo de restauraciones se puede hacer desde los dientes de atrás hasta adelante. Y, o sea, respondiendo a tu pregunta, que si puede ser un poquito más grande o más pequeño, se puede jugar un poco con el tamaño, pero siempre respetando la anatomía dental, porque para que a la vez no solamente sea un cambio visual, sino que también sea funcional. Claro, pero ¿y en ese caso se usa indistintamente carillas o lentes de contacto? En ese caso solamente se hace con carillas. Carillas, ya, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora cómo se colocan las carillas dentales en este material. Colocación de las carillas dentales El odontólogo remueve una pequeña cantidad de la superficie del diente para permitir la colocación de las láminas. Enseguida saca la impresión de los dientes y la envía a un laboratorio de prótesis. La carilla se hace de modo que entre perfectamente en el diente y en la boca. La carilla se pega al diente con cemento resinoso. Sí, ahí como justamente vimos en el video, el paciente llega, nosotros le hacemos la evaluación, hablamos con él qué es lo que quiere, cómo se quiere ver, a dónde quiere llegar con su sonrisa. Obviamente se hace un diseño, puede ser digital o analógico con un encerado. Lo primero que hacemos, se hace un desgaste leve de lo que es el esmalte, aproximadamente 0.3 milímetros, si hablamos de números. Una vez que se hace ese desgaste, se toma una impresión y se envía al laboratorio. En ese caso, obviamente, en ese momento al paciente se le coloca un provisorio para que no esté con el desgaste. Eso se hace de forma inmediata y dependiendo de la modalidad que estemos para hacer la carilla, si es analógico, se puede tardar, por decirte, 5 o 4 días, mientras dura ese proceso, el paciente tiene su provisional. Si lo hacemos con sistema digital, en el mismo día ya tiene las carillas en cerámica. ¿Y estas carillas duran toda la vida? ¿Cuál es el tiempo de duración y cómo se cuidan? Sí, esa es muy buena pregunta. Es por lo general lo que siempre te suele preguntar el paciente. Las carillas dentales, por lo general las que son en cerámica, es un tratamiento que dura, es para toda la vida. Si el paciente debe tener una higiene de lo que es, cada seis meses debe ir al odontólogo. ¿Por qué? Hay que aplicar todo lo que es profilaxis, limpieza, que no tengas ingibitis, para que obviamente eso se mantenga bien, lo que es la carilla. En realidad, yo no le llamaría como un mantenimiento como tal, porque obviamente con tus dientes naturales como tal, sí o sí también tienes que ir al odontólogo cada seis meses, que es lo recomendable. Entonces, es cuestión para resumirte, es un tratamiento para toda la vida y con la higiene se mantiene súper bien. Perfecto. Obviamente, la persona que necesita o que quiera modificar algo con las carillas, esos dientes tienen que estar sanos primero. Sí, eso también. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo puedo tener carillas o me las pueden colocar. En realidad, las carillas dentales no tienen una contraindicación como tal. Obviamente, lo primero que cuando el paciente llega es que tenemos que ver que no tenga caries, que no tenga gingivitis, que es inflamación de las encías, o sea, que no tenga ninguna patología a nivel bucal. Porque obviamente, si tiene esas patologías, se resuelven eso que tiene al principio, la caries o las gingivitis, y se puede hacer las carillas sin problema. Es decir, que no tiene ningún tipo de contraindicación. ¿Desde qué edad hasta qué edad se pueden colocar las carillas? Bueno, o sea, cuando hablamos de edades, obviamente son procedimientos que por lo general en niños no se puede hacer, porque tienen dentición mixta, ¿no? Bueno, yo creo que los diseños de sonrisas se pueden hacer a partir de, no sé, si decimos un número, a partir de los 15 años, 16 años, si alguien se quiere hacer un diseño de sonrisa. De hecho, por ejemplo, es muy común en los concursos de belleza, ¿no? Como tal, ya a esa edad, 16, 17 años, ya se les hace diseño de sonrisa, ¿no? Porque es muy importante para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablas de diseño de sonrisas. ¿Cómo es el diseño de sonrisa? Claro, o sea, cuando hablamos de diseño, o sea, nos estamos refiriendo que es, o sea, el paciente llega y él te dice cómo quiere tener los dientes, o te trae una foto o una imagen y dice, yo quiero verme de esta forma, ¿no? Y se hace un diseño, bien sea digital o se hace un encerado, o sea, con cera sobre un modelo en yeso, de las dos formas, y vos le muestras al paciente cómo va a quedar. Pensando. Y, por ejemplo, esa sonrisa que se ve mucho la encía, ¿qué se hace ahí? Claro. Es muy buena pregunta. Las carillas, por lo general, van a depender de cada paciente y de la anatomía de cada quien. Se suelen hacer procedimientos que es, se llama gingivectomía, que es un corte de la encía, que obviamente se va a, se hace de forma armoniosa, ¿no? Obviamente hay pacientes que lo necesitan, otros no, y ese problema de la encía con una pequeña cirugía se puede resolver muy fácil. O sea, le achicas la encía. Se puede achicar o se puede inclusive alargar también, dependiendo del caso. Y también en el caso de, porque los dientes son, cada uno tiene dientes diferentes. Hay gente que tiene los dientes muy pequeñitos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene una linda sonrisa, pero los dientes son chiquitos. Eso también se puede diseñar la sonrisa modificando eso y que le sirvan los dientes, ¿verdad? Que pueda seguir comiendo y funcionamiento, todo. Sí, el tamaño se puede modificar completamente. Puedes hacerlo de dos, por lo general, ese es cuando las personas, el paciente siempre quiere tener como que los dientes, aparte de blanco, un poquito grandes. O sea, la mujer siempre quiere tener una sonrisa amplia en ese sentido, ¿no? Y se puede jugar con el tamaño de la longitud del diente como tal y también se puede hacer, o sea, cortar el reborde de la encía y se alarga más el diente acompañado también de la carilla. Ahora entendí. Diseño de sonrisa. Realmente modifican, ¿verdad? Sí, totalmente. Exactamente. Y si una persona tiene, no sé, un diente, le gusta su dentadura, pero un diente tiene otro color, por ejemplo, o no sé, se rompió ese diente cuando era más chico y le pusieron, no sé, algo. Pero, ¿se puede hacer una sola carilla o hay que hacer toda la dentadura? No, se puede hacer una sola carilla. O sea, por lo general, o sea, las carillas pueden ser mínimo dos, pero hay casos que puedes hacer una sin problema. O sea, no hay, no es un límite que cuando hablamos de carillas es que tienen que ser todos los dientes, no puede ser una o dos. Dependiendo del caso, eso varía mucho. De lo que quiera obtener el paciente y lo que el profesional le diga que puede llegar a tener, ¿no? Y en general, en tu experiencia, ¿quiénes van a buscar carillas? Mira, las carillas, hoy por hoy, es muy variada. O sea, llega público joven, adultos, hombres, mujeres. O sea, en general, lo que es, yo diría que en toda América del Sur, lo que es el tema de la sonrisa, se ha vuelto algo muy importante, ¿no? Y ves que lo que es la televisión siempre refleja ese tipo de cosas, ¿no? Y es lo que constantemente se está viendo y dice, yo quiero tener la sonrisa así, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que, inclusive, o sea, trato de ver qué expectativas es lo que realmente tiene. Porque hay veces que quieren tener algo que a lo mejor no es acorde con ellos. Porque, por ejemplo, el procedimiento de las carillas se puede aplicar a cualquier edad. Pero, por ejemplo, una persona, por decirte, de 65 años o de 60 años, le puedes colocar carillas dentales, pero no, por ejemplo, en un color tan blanco. ¿Por qué? Porque ya deja de ser natural. Se puede jugar con, puede ser un color no, un A1, o sea, un color no, no tan blanco. Sí. Y se puede jugar también lo que es la forma, ¿no? Y la armonía y que se vea natural. Porque hoy en día, lo lindo de las carillas es que se asemeja mucho a lo que es el diente natural, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, ya que tocaste el tema de la edad, no hay un límite para hacerlo. Pero en personas mayores, no se recomienda utilizar un color tan blanco porque ya no sería natural. Claro, claro. Pero seguro que la mayoría va y quiere elige el más blanco de todos, ¿verdad? ¿O no? Sí, bueno, hablando en un caso, no fue de carillas, pero tuve una paciente aproximadamente de 82 años y le coloqué el blanco más blanco que puede colocarle en una prótesis removible con la carilla. Pero yo le expliqué todo, pero era lo que quería. Obvio. Es que es lógico, 82 años ya puede decidir el color de diente que va a tener. Me parece muy bien. Hacemos un corte y volvemos ya. Hacemos un corte y volvemos ya. Hablando con nuestro invitado, el doctor Daniel Nava, sobre carillas dentales y lentes de contacto. Y en el corte yo le decía, es impresionante como, digo, es una exageración, todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero muchísimas personas. Incluso si ustedes se fijan en las películas de cine o en las series, en Netflix, actores que antes, si vos te acordás o ves la foto antes y ahora, cambiaron, o sea, tienen los dientes más lindos, nunca los tuvimos feos, pero es como que es ese diseño diferente de sonrisa. Y acá en nuestro medio también, en televisión y no solamente actores ni presentadores de televisión, sino gente que trabaja en cualquier lugar también, ¿verdad? Porque da gusto tener una sonrisa linda. Miren bien la mía porque después me voy a hacer un diseño. Bueno, pero es impresionante como eso entró y ya la mayoría tiene y quien no tiene, busca. Sí, es que, o sea, exactamente la sonrisa es la presentación de la persona. O sea, tú entras a un lugar y lo primero que haces es sonreír, ¿no? O sea, es como un acto involuntario que se hace. O sea, obviamente, como usted lo estaba diciendo, o sea, todo el tema de los actores, los influencers, las redes sociales, sí o sí viven de una imagen, ¿no? Yo en estos días he hablado con colegas que, o sea, me siento muy satisfecho como profesional porque, o sea, antes en América Latina, o sea, estuvo un poco, la gente no le daba tanta importancia a la sonrisa, ¿no? Pero, por suerte, en los últimos años ya la gente se cuida más lo que es la salud bucal, ¿no? Y cómo es la apariencia de sus dientes, ¿no? Y para nosotros eso es genial porque la gente cuando llega al consultorio y tú le haces sobre todo lo que es este trabajo, que son carillas dentales, el cambio es abismal, ¿no? O sea, la gente cuando se ve en el espejo, o sea, hay casos que, o sea, yo tuve una paciente que fue, ella tenía, o sea, tuvo un traumatismo, ¿no? Y los dientes de adelante se oscurecieron, por el, o sea, ves que cuando una persona tiene un golpe, el corazón del diente se muere y el eso de morirse se oscurece. Yo le hice blanqueamiento interno, blanqueamiento externo y nunca llegó a estar, siempre siguió oscuro, ¿no? Entonces le digo, mira, vamos a hacerte carillas en cerámica, ¿no? Y de verdad que, bueno, hicimos el procedimiento, se le hizo un diseño de sonrisa y la chica, o sea, cuando se ve en el espejo prácticamente casi se puso a llorar porque el cambio fue muchísimo, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta de cómo impacta realmente lo que es la sonrisa en la persona, ¿no? Así mismo, así mismo. Realmente es maravilloso, uy, es lo que se puede hacer con estas carillas. Y eso que tenés ahí, doctor, ¿eso son las carillas? O sea, esto que yo traje acá justamente es, digamos, o sea, las carillas se suelen hacer en dos tipos de materiales, o sea, puede ser bien sea en cerámica de forma indirecta o con resinas de forma directa, ¿no? O sea, esto que yo traje acá es un colorímetro que nosotros solemos utilizar donde se ve el color de lo que es todo, de cómo van a ser las carillas, ¿no? O sea, hay desde el más blanco hasta los tonos amarillos. Como estuve comentando anteriormente, a veces las personas adultas necesitan un color que no sea justamente tan blanco, ¿no? Y depende de la piel también seguramente, o no, del color de la piel, o no. No realmente, o sea, aunque por lo general... Pero un morochito, morochito, que se ponga el más blanquito, blanquito, no sé. O sea, los dientes naturales, ya que tocas este tema, las personas de raza negra suelen tener los dientes más blancos y las personas caucásicas o blancas suelen tener los dientes más amarillos, o sea, en ese tema, pero indiferentemente, o sea, lo que quieres hacer con carillas, uno puede modificar el color del diente sin problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ese colorímetro, uno se pone con sus dientes y mira, bueno, este es igualito al que tengo yo. Quiero más blanco. Hay así niveles de uno más, dos más, tres más... Sí, o sea, de hecho, acá, o sea, se puede ver que hasta, o sea, los colores se dividen, van como en letras y en números. Ajá. Por decir, A1 es un color muy blanco. Sí. Si te hablamos de C1, es un color ya más hacia el gris, ¿no? Y hay una gama de colores, no sé si se alcanza a ver acá, que son los colores bleach, o sea, que son colores los más blancos. Sí. Y por lo general, para lo que es el tema de carillas, siempre suelen elegir este tipo de colores, los colores que son más blancos como tal. Pero, ¿esos quedan naturales, esos más blancos, o dependiendo de la persona otra vez? Mira, o sea, si, sinceramente, a veces, es que varía mucho lo que es el tema del paciente, o sea, hay gente que tú le explicas que un color tan blanco no se va a ver tan natural, pero a veces... No le importa. No les importa y se quiere tener muy blanco y eso es lo que quiero. Yo lo que quiero son dientes blancos, dice, ¿verdad? No importa que sea natural o no natural. Sí, aunque obviamente la anatomía sí es 100% natural, pero a veces el color, optan por colores muy blancos. Perfecto. Bueno, vamos ahora con este material, por favor, que habla de cómo limpiar las carillas. Limpieza de las carillas dentales. Las carillas se deben limpiar como los dientes naturales. El uso del hilo dental una vez por día y el cepillado con una crema dental con flúor por lo menos dos veces al día ayudan a remover los residuos de alimentos y la placa bacteriana. Consulte con el odontólogo a fin de que le recomiende los productos de higiene bucal que ayuden a mantener la durabilidad de las restauraciones dentales. Sí, justamente con lo que es el mantenimiento, ¿no? Siempre una de las preguntas típicas en el consultorio es que, ok, quiero hacerme carillas, pero la gente piensa que es como que si se le va a caer o se va a despegar o puedo comer tal cosa, tengo que dejar de comer tal cosa. En realidad, hoy en día, las carillas se utilizan, por decirte, diversos materiales de cerámica que son altamente resistentes. Inclusive, se puede llegar a la misma resistencia que el diente natural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puedes utilizarlo, o sea, puedes comer de forma libre lo que realmente quieras, ¿no? Porque obviamente funciona como tu diente. El mantenimiento es muy simple. O sea, básicamente es la higiene que llevas en tus dientes normalmente. Es decir, o sea, el uso de hilo dental, pasta de diente con flúor, tu cepillado frecuente mínimo dos veces al día. O sea, volviendo al tema de la resistencia, ¿no? En las carillas siempre hay un material que se llama disilicato de litio, IMAX, que es el mejor material que hay, que asemeja lo que es la naturalidad, resistencia del diente. Y obviamente la persona va a quedar con su sonrisa de forma armoniosa y totalmente funcional. O sea, no por el hecho de que a veces hay como un mito que crees que si utilizas carillas vas a tener que comer alimentos blandos o algo así. No, para nada. Si haces, si utilizas un, si haces un buen procedimiento, un buen material con un buen cemento, no vas a tener ningún problema. Perfecto. Muy bien. Y tenemos otro material que vamos a compartir. Diferencia entre carillas dentales y lentes de contacto. Las funciones son las mismas, pero el contraste está en el espesor que tiene el material. En el caso de las carillas, se requiere hacer un desgaste mínimo de los dientes, mientras que los lentes de contacto son más finos, 0,3 milímetros de espesor. Por lo que no requiere desgaste de la pieza dentaria. Ahí en esa última imagen veíamos en la parte de abajo como medio transparentito. ¿Esas son carillas? Eso último que vimos, o sea, que era casi transparente, esos son lentes de contacto. Ah, lentes de contacto, claro. Porque son sumamente delgados, no se toca el diente, sino que es un material que digamos que va encima del diente, sin tocarlo. Pero puede ser, por ejemplo, un poquito más largo el diente con el lente de contacto. Puede ser un poquitito más largo, exactamente. Se puede jugar con lo que es la anatomía igual y el largo del diente. Y una persona que tenga, no sé, el colmillo medio torcido, por decirlo, ¿verdad? Y no quiere usar, ¿cómo se llama el frenillo, el bracket? Ortodoncia. Ortodoncia. ¿Se puede arreglar si tiene un dientito nomás fuera de lugar? ¿Se puede arreglar? Sí, sin problema, se hace un leve desgaste y se hace una carilla directa. Ya, perfecto. Muy bien, me está gustando. Ahora estoy entendiendo. O sea, la misma función tienen, solo que una son más gruesitas y los lentes de contacto son más finitos. Claro, exactamente. Más delgaditos. En el caso, como preguntas, cuando si quieres cambiar la forma de un colmillo, de un canino, ahí no puedes aplicar un lente de contacto porque ya, o sea, vas a desgastar y necesitas algo un poquitito con mayor espesor. Ese tipo de procedimientos lo haces con una carilla. Ajá, perfecto. Súper claro, súper claro. Nosotros hacemos un pequeño corte, volvemos, seguimos aprendiendo aquí con nuestro invitado, el doctor Daniel Navas. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Daniel Navas, odontólogo, y el tema carillas dentales o lentes de contacto. Tenemos también otro material que habla de los lentes de contacto y cuánto tiempo duran. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo duran los lentes de contacto? Son definitivos siempre y cuando el paciente tenga el cuidado necesario. Requieren el mismo mantenimiento que los dientes naturales. Ya que se conservan, es por ello que se necesita realizar un tratamiento de higiene cada seis meses aproximadamente para evitar caries dentales. Es así. Sí, justamente como comentamos anteriormente, o sea, los lentes de contacto son un tratamiento que cuando se hace es un tratamiento definitivo. No es que te va a durar ciento tiempo ni nada, o sea, puede durar años con los lentes de contacto, pero es muy importante lo que es la higiene del paciente, ¿no? Es importante que él maneje bien la técnica de cepillado, el hilo dental, consulta al odontólogo cada seis meses, ¿no? Y va a estar sin problema con sus lentes de contacto, o sea, no presenta ningún tipo de problema con respecto al tiempo. Claro. ¿Y qué pasa si una persona tiene o lente de contacto o carilla y de repente le sale una caries en ese diente que tiene eso? ¿Cómo se trata? Mira, en ese caso, obviamente tendrías que sacar la carilla para poder reparar lo que es la caries como tal, para poder limpiar la caries. Pero es muy importante que ese tipo de cosas pasan cuando el procedimiento de la carilla se hace, digamos, hay un error como tal. Ves que, por ejemplo, cuando se coloca el cemento, si hay filtraciones o no quedó bien adaptado, o no hay un buen sellado de la carilla, puede ocurrir ese tipo de cosas. Si nosotros hacemos, obviamente, como comenté al principio, si hay una buena higiene, o sea, cuando el paciente llega, se hace una higiene bucal por completo, o sea, se quita todo lo que es caries, todo lo que es tratamiento periodontal, al 100% nada de gengibitis y ahí procedemos a hacer el diseño de sonrisas con las carillas, ¿no? Cuando eso se coloca con el cemento, eso tiene un sellado marginal. Eso queda bien sellado para que no entre nada, no pasa bacterias, no entra comida, nada, eso queda sellado. Y la probabilidad de que ocurra caries debajo de la carilla es prácticamente nula si se hacen los procedimientos tal cual. Y si hiciste súper bien el procedimiento, pero la carie salió en la parte de atrás del diente, donde no está la carilla. Porque la carilla es solo adelante, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no, si es, por ejemplo, un diente anterior y la carilla está por detrás, que se llama el cíngulo, por ejemplo, de un canino, se trata la caries por detrás y no tiene nada que ver con la carilla. Perfecto. O sea que depende mucho de quién ponga la carilla. También. El cemento, todo eso, porque si hay filtración, te imaginas, ahí entra primero, además de caries, va a tener un mal olor y todo eso, ¿verdad? La higiene va a ser muy difícil si le entra algo ahí en medio de la carilla. Sí, nosotros hemos recibido pacientes que ya vienen con carillas, no vienen con carillas y bien sea que tiene fractura, están filtradas, no les gustó el color y obviamente hay que desmontar todo para hacerlo de vuelta. Muy bien, vamos a ver este otro material que habla de contraindicaciones. ¿Quiénes no pueden usar ni carillas ni lentes de contacto? Contraindicaciones. Existen algunas excepciones que deberían ser evaluadas en una consulta previa. Ausencia de caries, gingivitis, inflamaciones de la encía, movilidad dental y bruxismo severo. Bueno, realmente ahí la excepción sería que tenga caries. Sí, exactamente. No ausencia como tal, sino como hablamos anteriormente, una contraindicación como tal no la tiene, sino que simplemente cuando el paciente llega hay que chequear todo esto de su, que no tenga caries, que no tenga gingivitis ni enfermedad periodontal y una vez que ya todo eso está solventado se puede utilizar sin problema. O sea, eso quiere decir que una contraindicación como tal no la tiene. Claro, solo que si va y tiene caries se trata la caries. Si tiene gingivitis, se trata eso. Y si tiene movilidad dental o bruxismo, ¿cómo se hace eso? Claro, en el tema de lo que es la movilidad, o sea, movilidad, eso se debe a nivel periodontal. Cuando hay movilidad es porque ya el tejido de sostén del diente ya no está funcionando. Obviamente hay que primero tratar eso, ¿no? Ver si se puede recuperar el diente o no. Y con lo que es el tema de bruxismo, sí o sí se puede hacer un diseño de sonrisa como tal, pero primero hay que ver si se le coloca una férula, de dónde viene el bruxismo, si es problemas de ATM, que es la articulación temporomandibular, que es esta parte de acá, si es por estrés. Obviamente hay que tratar todo eso para luego ver si se le puede colocar o no. Obvio, obvio, obvio. Bueno, entonces, interesante, me imagino yo el antes y el después de un paciente, ¿verdad? Con carillas o con lentes de contacto. Sí, de verdad que, o sea, el antes y después es algo abismal en ese sentido porque el cambio es muy brusco, ¿no? O sea, por lo general se está cambiando lo que es color, anatomía, la forma, o sea, la sonrisa del diente y eso le impacta mucho al paciente. O sea, de hecho, sí, con procedimientos más sencillos como es el blanqueamiento dental, ya la gente se sorprende con lo que es las carillas, sobre todo carillas en cerámica, el resultado es asombroso realmente. Es que quedan los dientes perfectos. Sí, exactamente, queda una linda sonrisa. Bueno, nosotros sonriendo vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a esta última parte del programa donde vemos las preguntas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado y estas consultas estuvieron haciéndolas en nuestras redes sociales. El Doctor en Casa está en todas las redes sociales. Ustedes pueden ingresar, mirar, escribir, preguntar y las preguntas van a ser respondidas por los profesionales. Y también, si por ahí querés ver de vuelta el programa o algo se te pasó o no pudiste ver y estás llegando ahora, prendiste la tele, bueno, te cuento que estamos en YouTube también, entonces podés volver a ver el programa. Vamos a ver quiénes consultan y qué quieren saber. Comenzamos, señor director, con esta primera consulta. Raquel de Mariano Roca Alonso pregunta, ¿en cuánto tiempo se fabrica una carilla dental? Sí, lo que es el tiempo de fabricación depende. Si lo hacemos de forma analógica, te puede tardar tres o cuatro días. Si lo hacemos de forma digital, prácticamente en un día ya tienes ya tu carilla. Perfecto. Muy bien, vamos con otra consultita. Leandro de San Pedro dice, ¿puede producirse caries debajo de la carilla dental o del lente de contacto? Mira, esa pregunta, o sea, realmente de que si se puede ocurrir, sí, o sea, sí, pues hay tejido dental detrás de la carilla. Obviamente, si se hace un buen procedimiento, como comenté anteriormente, con una buena técnica de cementación o el sellado marginal correcto, las posibilidades de que este caries debajo de la carilla es prácticamente nula. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a Itagua. Ahí está Fátima y quiere saber lo siguiente. ¿El blanqueamiento dental afecta las carillas dentales? El blanqueamiento es un proceso, digamos, químico que se hace sobre la estructura del diente, ¿no? Este proceso no afecta a lo que es la carilla dental como tal, que sea en cerámica o en resina, no produce ningún cambio de color. O sea, de hecho, por lo general, hay pacientes que tú le haces el blanqueamiento dental y tienen restauraciones en los dientes anteriores, ¿qué pasa? Haces el blanqueamiento y toda la estructura dental como tal cambia de color a un tono más blanco. Pero si tienes restauraciones, las restauraciones no cambian de color. Entonces, ¿qué pasa? Haces el blanqueamiento y luego tienes que cambiar las restauraciones al nuevo tono que ya tiene el paciente. Claro, o sea, obviamente que no se hace blanqueamiento en una carilla ni en un... No, porque no ocurre, no hace ningún efecto. Claro. Ahora, sí se puede hacer, si uno tiene uno o dos dientes con carilla o con lentes de contacto, los otros naturales, ¿se pueden blanquear los otros para que queden todos blanquitos? Sí, de hecho, por lo general, eso suele usarse mucho. Por decirte, tuviste un traumatismo y necesitas carilla en los dos dientes delantes nada más, te haces tus carillas en un tono más blanco y luego te haces un blanqueamiento en los dientes de al lado para poder armonizar lo que es los colores del diente como tal. Perfecto. Muy bien, vamos ahora con la siguiente consultita. Silvia de Ñembucú quiere saber, ¿tengo los dientes sensibles? ¿Es recomendable usar carillas o lentes de contacto? Qué buena consulta. Sí, ves que la sensibilidad viene dada porque el diente tiene algo que se llama túbulo dentinario. Los túbulos dentinarios son como unos canales que van hacia lo que es el nervio del diente y la persona tiene sensibilidad cuando esos canales están abiertos. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene sensibilidad y quiere carillas, lo primero que hay que hacer es resolver lo que es el tema de la sensibilidad, bien sea con topificaciones de flúor, ver por qué realmente es la sensibilidad, si es que hay dentina expuesta o algo así. Se soluciona eso y ya se le puede colocar su carilla. Perfecto. O sea que todo tiene solución. Realmente sí. Si quieres tener carillas dentales o lentes de contacto, todo tiene solución, ¿verdad? Totalmente. Me encanta. Bueno, queremos agradecerte mucho, doctor Daniel Navas. Muchas gracias por la presencia. Por la invitación. Por estar acá, por venir, por traernos, por explicar, por tener tanta paciencia para explicarme porque yo no entendía la diferencia, ahora ya la entendí. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Claro que sí. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV.